Nuevas imágenes de lo que ha sucedido y vamos a ver a un señor que le han enchufado los gases lagrimógenos y directamente ha dicho que Sánchez, que es el inicio, nos quiere inculcar en miñado, pero que esto es el inicio de una gran revuelta contra el marxismo cultural. Veadlo. Me he venido aquí cayendo, pero esto es el principio, están cargando contra gente mayor. España acaba de despertar, hijos de puta, España acaba de despertar, hijos de puta. Bueno, la verdad que no compartimos las últimas palabras, pero vamos a poner, amigos, un vídeo que ha llegado desde dentro, de la manifestación de dentro, de cómo cargó la policía. Vamos a verlo. ¡Compasión! 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 Bueno, no tenéis vergüenza. Pero esto es increíble, amigos, cómo le lanzan más imágenes, ¿no? Pero es verdad, España está despertando. Pero hay que tener cuidado, porque ya estaban diciendo que si la ultraderecha, que no, 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 estos son gente de la calle que han sido apaleados por un gobierno de izquierdas, por un gobierno totalitario de izquierdas. El dato mata relato, como siempre se estaba diciendo aquí, por mucho que digan que es la ultraderecha neofascista, que estoy viendo que están aquí diciendo esto, aquí las imágenes son clarísimas, gente que estaba pacíficamente protestando, porque es nuestro derecho. Si alguien nos quita el derecho a protestar, ¿en dónde estamos? Pues en el sistema chavista, que no hay manifestaciones de estas, en los regímenes chavistas, no hay. ¿Por eso quieren quitar la constitución? No hay, no hay, efectivamente. En Cuba tampoco se detienen en la cárcel. Pero vamos, nosotros vamos a salir todo lo que sea necesario y se van a aburrir de vernos a todos. Nos pongan gases o nos den palos. Pero fijaos, hemos visto dos o tres señores a los que les han dado palos y son personas mayores todos. Es que son muy mayores. Había un señor de setenta y tantos años, este señor que tendría sobre setenta y una señora de sesenta en un hospital. Es verdad que algunas de las palabras, obviamente, como bien decía nuestro director, no las compartimos. Pero el hecho sí, el hecho sí. Y el hecho es ver a un señor de setenta años respirando aire con una mascarilla procedente de una botella de oxígeno. Pero ¿qué peligro puede tener una persona de su edad? Ninguna. ¿Qué peligro tiene frente a un policía? Pero si hemos visto cómo había un policía intentando saltar la valla. Es que les ha faltado saltar la valla. Pero que menos que insultar, por lo menos que te han dado ahí de palos, te han metido gases alacrimógenos, por lo menos que pueda insultar a este pobre hombre. Yo sí apoyo esto, yo sí apoyo las palabras, porque por lo menos que nos queden de insultar, ¿no? Por lo menos. Más que nada que estamos en televisión. Pero es justificable decir que no se puede interpretar que esto sea una actitud violenta. No, 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 por supuesto. No, pero que como usted me entiende lo que quiero decir. Estamos pisando un terreno muy delicado. Ayer cuando dijeron que había habido una concentración, no sé quién contó, es que se fueron los de la concentración y no había ni un contenedor quemado, ni papeles en el suelo. La gente se llevó su bandera, se fue a su casa. Eso es lo que les fastidia, por eso empotran a gente dentro de las manifestaciones. Pero hay que ser cobarde para atacar como han atacado a gente de la edad. No, yo no digo, hay que ser cobarde para dar la orden, para que la policía cargue contra esas personas. Todo. Pues amigos, un gobierno de cobardes, pero mañana manifestación en Ferraz. Mañana también a las 11 manifestación contra el Tribunal Constitucional, porque Pompidio no se puede ir de rositas, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!